Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio que le ofrecemos aquí en IMAS Televisión sobre la XIX Media Maratón de Almagro que se organiza desde el Ayuntamiento de Almagro en colaboración con RSU Ciudad Real. A continuación, la presentación que tuvo lugar en el bello y coqueto Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almagro. Sí, muchas gracias a todos por venir a este acto de presentación del proyecto ambiental o del acuerdo de colaboración entre RSU y el Club Trotón de Atletismo de Almagro en torno a la celebración de la carrera de la Media Maratón. Bueno, decir primero que RSU siempre ha tenido una sensibilidad especial con el pueblo de Almagro por encontrarse sus instalaciones matrices en su término municipal. Y por otro lado, desde la nueva dirección, desde RSU, pues uno de los pilares básicos que se han puesto desde el principio ha sido el de potenciar los proyectos de educación ambiental. Proyectos que entendemos que tienen que llegar a toda la sociedad y está más que demostrado que la mejor herramienta, la herramienta más eficaz para que esos proyectos lleguen a toda la sociedad es hacerlo a través de los niños en edad escolar y a través del deporte, que es lo que hoy vamos a hacer. También decir que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almagro, en particular desde su alcalde, pues también se nos ha insistido mucho en potenciar o aumentar este acuerdo de colaboración con el Club de Atletismo para la Media Maratón. Decir que este proyecto que hoy presentamos ha sido diseñado por una empresa especialista en educación ambiental que se llama el proyecto EcoRace 2024 Ciudad de Almagro y, como podéis ver en el logo, pues tiene una entidad visual propia. Este proyecto consta de dos partes. Por un lado, el día 20, la celebración de la carrera infantil y, por otro lado, el día 21, pues otras acciones en torno a la propia carrera de la Media Maratón. El objetivo del proyecto, básicamente, es concienciar en la importancia del reciclaje, especialmente en los envases y en enseñar a hacer pedagogía para que ese reciclaje se haga de una manera correcta. Por un lado, respecto al día 20, en la carrera infantil se han diseñado cuatro actividades, dos juegos didácticos y dos talleres ambientales. Por un lado, un juego que se llama El laberinto del reciclador, que sirve para aprender a separar correctamente los residuos que se generan en el hogar. Y, por otro lado, el otro que se titula Que no te asuste el marrón para introducir la separación del bioresiduo, el que va al contenedor marrón y que, próximamente, RSU va a implantar en todos los pueblos. Y dos talleres. Por un lado, la regadera loca para fomentar o informar o hacer pedagogía sobre la reutilización de los envases y bombas de semilla, que es el otro taller para promover el reciclaje de la materia orgánica. Es decir, que estas actividades conllevan la elaboración de materiales, merchandising, cartelería, diseño gráfico, etc. Y, además, a cada niño participante se le va a sequear con una botella, que creo que estaba por aquí, bueno, ahora la veremos, una botella de aluminio reutilizable de agua y fabricada con materiales reciclados, en el que vienen los logos, pues, tanto de la mascota de la carrera como los logos de RSU y de Coimbes. Y, por otro lado, el día 21, pues, la colaboración consiste en la colocación de contenedores y de papeleras en todo el itinerario de la carrera, tanto en los puntos de avituallamiento como en la propia meta. Además, en la meta va a haber un iglú amarillo personalizado con los logos y con la mascota de la carrera. La financiación de 3.000 euros para la elaboración de la camiseta conmemorativa, donde vienen también todos los logos, pues, tanto del club como de Coimbes como de RSU. Y, finalmente, una de las novedades que se ha introducido este año es que, entre todos los corredores, se va a sortear un cheque de 200 euros en material deportivo. Y, bueno, pues, básicamente este es un resumen de este proyecto educativo ambiental que RSU va a hacer junto con el Club Trotón de Almagro para la media maratón y también con el Ayuntamiento de Almagro, porque, en definitiva, pues, estas actividades están programadas para todos los habitantes de Almagro y, especialmente, los niños. Desde el RSU lo tenemos muy claro, que uno de los retos más importantes que tenemos por delante es potenciar las actuaciones de educación ambiental y que estas también lleguen a toda la sociedad como es normal. Y creemos que no hay una mejor manera de concienciar ambientalmente que hacerlo a través del deporte. El deporte no solo es una herramienta poderosa para mejorar la salud física y mental, sino que también tiene el potencial de fomentar la conexión con la naturaleza y promover prácticas sostenibles. En resumen, la educación ambiental y el deporte son aliados poderosos en nuestra lucha por el mundo más sostenible. Al educar y al empoderar a las personas a través del deporte, podemos cultivar una generación de líderes ambientales que estén comprometidos con la protección de nuestro planeta para las generaciones venideras. Por eso, en base a lo anterior, surge esta colaboración que surge entre el convenio que tenemos con el del RSU y el Club Trotón Almagro, un proyecto educativo que sirve para concienciar a todos los participantes. Este proyecto se sumará a otras actividades que haremos en otras poblaciones, siempre con el denominador común de promover la educación ambiental, el reciclaje y el fomento de la sostenibilidad. Para finalizar, me gustaría dar las gracias, como no es de otra manera, al Club Trotón Almagro, al Ayuntamiento de Almagro y, en particular, a su alcalde, por colaborar en este proyecto tan importante y con este objeto que no es otro que el de la concienciación medioambiental. Muchas gracias. Encantada de volver a contar con la colaboración de RSU, Medio Ambiente y su patrocinio. Ya son cinco años los que hemos firmado este acuerdo de colaboración y me parece fundamental este apoyo para cumplir dos objetivos fundamentales, el fomento del deporte y el respeto por el medioambiente. Nosotros, año tras año, como club de atletismo, estamos comprometidos con el reciclaje y, un año más, pedimos a nuestros corredores que hagan uso de las papeleras y contenedores que tendremos a lo largo de la prueba para las botellas de agua, restos de bolsitas de glucosa, bebidas, etc. Sabemos que a lo largo del recorrido y cuando los atletas van corriendo, es imprescindible que lo den todo y el esfuerzo físico es lo más importante. Para poder llegar a meta. Pero, una vez que llegamos al pabellón, a las inmediaciones del pabellón, pues tenemos que ser todos responsables y recoger todos los residuos que podamos ir utilizando. De todos modos, a lo largo del proyecto, a lo largo del recorrido, también tenemos a personas voluntarias, aparte de los contenedores que mencionó José Manuel, a personas voluntarias en cada uno de los habituallamientos que facilitarán esa recogida, sobre todo, de las botellas de agua, que se beben con mucha rapidez y intentaremos que se tiren cerca de esos contenedores y que los voluntarios puedan recogerlo. Gracias también a los talleres infantiles que RSU va a poner a disposición de los más pequeños el sábado por la tarde. Estos talleres van a consistir en juegos ambientales y reciclaje creativo, y más detalladamente ha explicado José Manuel. Y bueno, por nuestra parte, como club, vamos a destinar el importe de este patrocinio a la adquisición de las camisetas que regalaremos a cada uno de los participantes en la bolsa del corredor. Y esperamos que sean unas 550 personas, o así fue en la convocatoria anterior, en el año anterior. Vienen de toda la provincia a través de nuestra pertenencia al Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real y de otras provincias también, no solo de la de Ciudad Real. Y voy a nombrar entre ellas a Madrid, pues muchos de los primos de Carmen Tellez Calzado van a venir desde la capital para correr el que será su doce memorial. Os esperamos a todos los corredores el día 21 de abril, a los acompañantes y a todas las participantes también de la Carrera de la Mujer que el Centro de la Mujer y el Ayuntamiento de Almagro han organizado de manera paralela a la Media Maratón. Y eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos, presidente de Resegú, y a José Manuel Labrador, que es el gerente de Resegú, por una vez más llevar a cabo esta iniciativa. Y a Nabel, muchas gracias al Club Trotón de Almagro, a ti como presidenta, por la gran labor que hacéis, no solo con esta carrera que se desarrolla, sino con todo lo que hacéis. Al final lo que hacéis es mantener una sociedad activa en Almagro y es gracias a personas como tú, como todo tu equipo, que de una forma desinteresada, pues estáis todo el año trabajando mucho y comprometidos con el desarrollo de Almagro. Así que muchísimas gracias. Y agradecer, como bien estaba diciendo también, a RSU por llevar a cabo esta iniciativa. Al final la educación medioambiental es algo muy importante y que incluso puede ahorrarnos dinero a todos, ¿no? El hecho de reciclar con las nuevas tasas que hay y demás, pues si todos nos concienciásemos y realmente llegamos a reciclar más, pues conllevaría un ahorro para el bolsillo de todos los ciudadanos, en este caso de Almagro. Y esta educación, pues qué menos que parta de los más pequeños, es decir, que son ellos los que cuando vayan desarrollándose en sus vidas realmente van a aplicar todo aquello que han aprendido y qué mejor forma que hacerlo de la mano del deporte, aprender el reciclaje de la mano del deporte. Así que muchísimas gracias, pues tanto al Trotón, a RSU, por esta unión que hace que se desarrolle este evento, un evento muy importante, no solo para Almagro, sino para toda la provincia, con el número de participantes que va a atraer este día a nuestra ciudad. Así que agradeceroslo, que el Ayuntamiento de Almagro está aquí para colaborar y para contribuir en todo lo que nos sea posible. Así que estamos a vuestra disposición y ya está. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!